De todo el gran repertorio, cuando guste, dice así Tuve una alegría De mi dulce hogar De un momento a otro Vino el chino César Y todo cambió con Junior Vino el Agustino De mi dulce hogar De un momento a otro Y a todo cambió Mi madre se nos fue, mi padre lo dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue, mi padre lo dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor Chito Corrizal Por Rosita Hola Chino el Agustino Nelly Es por eso no hay descanso, cuando digo el corazón A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó Es por eso no hay descanso, cuando digo el corazón A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó Es por eso no hay descanso, cuando digo el corazón A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó A todo lo que se nos fue, mi padre lo dejó Chino César Cómo vamos, cómo vamos Te vendo Sigelar, sigelar, sigelar Tres por diez, tres por diez Sigelar S. Junior Redanzabiendo Musical Con los Amy Junior Para todos los niños pobres De encercado y viva Los niños pobres de San Martín De Palermo Reynoso, Planeta Para todos los niños pobres de Palermo Y especial para Julio Los niños pobres de San Juan Y San Juan también El futuro le espera a los niños de hoy Si mueren pequeñitos No le dan atención Si mueren pequeñitos No le dan atención No está muy contrario Solo el barco de plazas y calles A ver si hay que dormir Plaza sin calles A ver si hay que dormir No conoce la escuela No conoce el hogar Y todo se olvida 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 Y es treinta y uno, pero Actuales, that's fine Que muy duro le esperaba, el niño se fue Si por pequeños no le dan atención Si por pequeños no le dan atención No sé muy contrario, salen alrededor de la plaza sin caer A ver si hay que dormir, plaza sin caer A ver si hay que dormir No conocen la escuela, no conocen el hogar Y todo se olvida, el día de hoy no me gusta Y todo se olvida, el día de hoy no me gusta Pobres, niños del mundo Pobres, niños del mundo Toma mi mano, tú eres mi hermano Toma mi mano, tú eres mi hermano Niños pobres, niños del mundo Pobres, niños del mundo Toma mi mano, tú eres mi hermano Toma mi mano, tú eres mi hermano Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Niños pobres, niños del mundo Toma mi mano, tú eres mi hermano Toma mi mano Y la gente linda sigue llegando Sigue llegando los amigos Sigue llegando esto con la gente linda Este bonito acontecimiento del día de hoy